¡Sí, México, sean bienvenidos a la Contrarreloj para Hombres! Los competidores pasarán una sola vez en este circuito a intentar dejar la mejor marca. Los cinco mejores tiempos se meten a la gran final a luchar por una medalla que puede cambiar la historia para ellos en caso de que se vean en peligro de eliminación. El primer competidor por sorteo. Julio García en la plataforma de salida. Primer competidor. ¿Listo? ¡Tres, dos, uno! El niño García de la Ciudad de México formado como futbolista en las básicas de América de Pumas. Es un chico con mucha alegría. Me encanta su actitud. Se está recuperando una lesión en el hombro. Hay que tener mucho cuidado aquí en la tirolesa que es justamente la que demanda muchísimo de esa articulación. Ya sale muy bien de la pilota. Lleva estupendo tiempo. Estuvo varios días sin competir. Se perdió el duelo contra los Estados Unidos. Pero es un chico que tiene muchísimas ganas. En la semana uno se fue al duelo de eliminación. Fue el que menos puntos hizo de su equipo. Y aún así tuvo el coraje, el punto honor. ¡Uy, otra vez! Mala caída de Julio el niño García. Rodando. Vamos a los lanzamientos. Pero tiene unas ganas gigantescas de quedarse aquí, de trascender en esta competencia. Toma aire. ¡Qué buen tiro! Hay que concentrarse, hay que pensarlo, hay que visualizarlo. ¡Qué bien! Un minuto. Sigue lastimado el niño García. Quedan tres arriba. ¡Venga! ¡Venga, niño! ¡Hay que acabarlo! ¡Venga, niño! Primer competidor de contendientes. Primero en carrera. ¡Los acabó! ¡1'15'19'. Gran tiempo del niño García con todo y la lesión. Déjalo otra vez. ¿Cuándo, cuándo rodaste? Que te revisen. O sea, es mejor que lo revisen. Tranquila, respira onda. Escúchame a mí. ¿Sigue molestando mucho? No mucho. Tranquila. Vamos a ver. ¡El tapas! ¡El tapas! Aquí. ¿Ahí? ¡El tapas! Es que con eso no se juega. Las lesiones se deben de cuidar. Es descanso y luego después rehabilitación. Fortalecimiento. O hacerlo con más seguridad. Cuando rodé... ¿La rastrera qué pasó hoy? ¿Bien? ¿La rastrera bien, güey? ¿Cuando subes? Bien. Bien, la neta yo... Iba con la mentalidad de hacerlo, güey. Si tronaba. Y ahí no fue el... Cuando salí de hacia arriba, dije... Cuando bajé, giré, giré. Y el hombro se me quedó. Quise presión, ¿verdad? No. Quise dar el brazo, dar el paso. Y ahí se... Se me quedó. Segundo competidor de esta eliminatoria. Vamos por los cinco mejores tiempos contra reloj del Hexatlón. Él es Patricio Pato Araujo del equipo de famosos. Encarar el circuito. Tres, dos, uno. Potentísimo el Pato Araujo. Tiene un tranco, tiene una salida, cambios de dirección. Por supuesto, todos los días lo entrenan en el fútbol. Ex de Chivas, ex del Puebla, seleccionado nacional mexicano. Pero trae una actitud competitiva forjados de que era niño. En aquellos tiempos maravillosos con la selección sub-17 de México, allá va el campeón del mundo. Es clave no cometer errores. Que no te tengas que regresar, que no tengas que perder el tiempo. Y luego encarar esta rastrera, la salida rodando. Y a sacar esos cubos. Los cinco mejores tiempos se meten a la final. El niño García dejó 1'15. Buen lanzamiento del Pato. Qué bien, le quedaron cuatro arriba. Dos abiertos. Atención, va por el récord. El mejor recorrido hasta el momento. Pato Araujo lo tiene, lo acabó. 56'69. Tienpaso abajo del minuto, 56'69. Lo que más importa es el tiro. Y tú tienes el tiro. O sea, con que hagas con buena constancia todo el circuito, llegas al tiro y ya está. ¿Cómo vas a pasar tú? ¿Rodando? Rodando, yo creo. Es que lo mejor es rodando. Igual ellos todavía no por el hombro, pero lo mejor es rodando. Y acá, respiro. Tercer corredor de la eliminatoria. Es azul, es contendiente. Él es Sirvin Acosta, el Vera Cruzano. Listo. Tres, dos, uno. Aquí viene el campeón nacional de BMX. Un chico que se dedica profesionalmente a la bicicleta acrobática. Suele dar exhibiciones a lo largo de la República para poder recaudar dinero y poder irse a competir a nivel internacional, donde ya ha estado en campeonatos del mundo. 24 años de edad, el puerto de Veracruz, Irvin Acosta, muy rápido, ligero. Además, complementa su entrenamiento en la bicicleta con crossfit todos los días. Entrenamiento muy variado, que detiene en muy buena forma, tanto en cardio como en fuerza, como en elasticidad. Es tal vez de los más ligeros o el más rápido en el circuito. En los disparos es donde a veces se queda. Acabamos de ver la gran exhibición del Pato Araujo. 56 segundos, van dos abajo. Otra vez cae toda la torre. Buen tiempo, buenos lanzamientos. Aprovechar al máximo cada bolsa de arena. Acaba de recoger otra vez. 1'15", lo que dejó Julio. Rebasamos la frontera del minuto. Se queda por arriba. Hay todavía tres cubos en la plataforma. 1'15", lo que ha dejado su compañero de equipo, Julio el Niño García. Tiene que recoger por segunda vez. Le quedan tres cubos en la mesa. Los cinco mejores tiempos se meten a la final. Uno más. Uno más y lo tiene. 1'25", 29. El tiempo de Irving Acosta. Puede ser suficiente, aunque faltan todavía muchos competidores. La verdad es que lo tendrán que hacer con un chorro de cuidado. Es súper dedicado. Es que es súper... Es más, es competencias que son individuales. Creo que hasta te ayudaron a sacar el estrés. ¿Qué pasa a los tíos, Vivala? Como que al principio se va. Es que el segundo me dolió un poquito. Por eso le di más baño. ¿Te dolió el hombre? Un poquito. Cuando le di con todo... Venga, venga, Javi. Con cuidado. Venga, eh. Con cuidado. Lo más importante es la salud. Con cuidado. Cuarto competidor de la eliminatoria es Javi Márquez. Está de regreso en los circuitos luego de la lesión. Atención, que viene un azul. Tres, dos, uno. Aquí viene. Es rápido, es potente, pero se está recuperando de una lesión en el hombro. Él sabe que debe tener cuidado para que pueda seguir en competencia los próximos días. Una lesión se le subluxó. El hombro derecho. Una subluxación. Y este es el ejercicio más peligroso para él. La tirolesa. Pero acá va. Javi tiene muchas ganas de competir. Es de Guadalajara, Jalisco. Uy, a punto de caer, pero libró la viga. Ya no tiene que regresar. 1'25", el tiempo más alto que acaba de dejar Irvin Acosta. Es, digamos, el tiempo a vencer en este momento. El Pato Araujo dejó el récord de circuito con 56'69. Buen recorrido de Javi. Vamos a ver cómo anda del hombro. Dos. Bien. Buenos disparos. Le quedan tres sobre la mesa. Dos sobre la mesa. Puede amenazar el récord del Pato. Puede meterse a la gran final. Atención. Un minuto. Lo hace ya con más suavidad. Uno más. Javi lo tiene. Uno, cero, cinco, siete, seis. Segunda mejor marca de la jornada. ¿En qué lugar voy? El segundo. ¿El segundo? El juega de la boca. Sí, me caí ahí. Calma, con calma. Cuida el hombro. Tranquilo. Pero al menos ya fue al final. Si te hubieras caído en medio, hubieras tenido que regresar. El equipo de famosos. Ah, ah. El equipo de los rojos. Ah, ah. Se me sube la cabeza. Ah, ah. Se me bajan los conejos. Ah, ah. Se me baja la cintura. Ah, ah. Y se menea. Y así, eso que hiciste tú para proteger el hombro del caerá. Sí, yo me caí con el lomo. Y cuando me aventé del lomo. Quinto corredor de la eliminatoria. Lo importante es meterse entre los cinco mejores. Él es Jairo Campo, clavadista mexicano de famosos. Atención, México. No te puedes perder esta carrera. Tres, dos, uno. Uno de los más rápidos que tenemos en el hexatlón. Explosivo, coordinadísimo. Vean la zancada. Atleta, potentísimo. Jairo Champion. El hombre que ha batido récords prácticamente en todos los circuitos. El hombre que posee más marcas. Vean la ropa. ¡Es impresionante! Con mortal incluido en la caída, Jairo Campo. Fabuloso. El medallista mexicano en campeonato mundial bronce junto a Rommel Pacheco. Inolvidable en el campeonato mundial de Barcelona. Y aquí viene, sale ya de la zona de rastrera y a lanzar. Beligre el tiempo del Pato Araujo. 56, 69, vean el brazo de Jairo. Le queda uno. ¡Uy! Alcanzó a pegar en la mesa. Regresa Jairo Champion. Lanzamiento lo tiene. 54, 46, nuevo récord de circuito. Deja atrás a Pato Araujo con todo inmortal. ¡Gol! ¡Y ahí está bien! No, 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 no. Mis respetos. Que no se lo eche. Que no se lo eche. No, pero la... No, ¿para qué? Adornó rebotito. No queremos ser lastimados más. Es que es un show. La vida es un juego. Aprende a divertirte. Sí. Sexto competidor de la eliminatoria. Él es Ociel Reyes de Guadalajara, Jalisco. A tratar de meterse entre los cinco mejores. Se disputa una medalla. ¿Todo listo? Tres, dos, uno. Aquí viene Ociel Reyes, un hombre dedicado a las artes marciales mixtas, pero antes jugó muchos años al fútbol como mater. Se dedicó también al ciclismo de montaña. Apasionado del deporte, pero también apasionado de los autos. Le encantan los coches. Esa es su profesión, ese es su oficio. Se dedica a arreglar autos. Tiene un taller mecánico ahí en Guadalajara. Y el tiempo libre lo dedica a las artes marciales mixtas. Muay Thai, Kung Fu, boxeo. Y es un estupendo atleta. Muy rápido, muy ligerito. Y que es el campeón defensor de la medalla de esta contrarreloj del Hexatron. Él ganó en la semana uno. Acá lo importante es meterte a la final. Y una vez en la final ya puedes ir con todo. ¡Qué poder en el brazo! Le quedan tres. Le quedaron abiertos. A recoger bolsas de arena, pero peligra el récord. 54, 6, 9 de Yair. Pegue en la mesa. Nada, se quedó abajo. A recoger de nuevo, a batir el tiempo de Irving. En uno, 25. Ahí está. Ossi Reyes. Uno, cero, ocho, treinta, tiempazo. ¡Sí, sí, sí! Ganando los hombros de Elisa ha hecho un bailón. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No podría, no podría, no podría! ¡No podría, no podría! ¡No se puede! ¡Alegría, alegría, alegría! De tu amor no te la vas a poner en el momento. ¿Ya, sí? La costumbre. Igual ya es por inercia. No la agarré, no la agarré, no la agarré. Sí, usted la recogiste. ¿Cómo te sentiste en los tiros? No importa. Me presiona. ¿Por qué? ¿Te presionaste otra vez? No respiré. Por si te grité, respira. Otra vez como llegaste muy acelerado y con... ¿Sabes qué? Creo que te ayuda a ti como a la güera a gritar, porque justo cuando gritaste... ¡Ah! ¡Ah! Las gracias, atinaste. Séptimo corredor de la eliminatoria, Dragon Lee, estrella de la lucha libre mexicana, a tratar de meterse entre los cinco mejores. ¿Todo listo? Tres, dos, uno. Aquí viene Dragon. Fue campeón nacional de lucha olímpica luego de abrazar el oficio de toda su familia, la dinastía de los Muñoz. ¡Vamos! Él es Dragon Lee. Apenas cuatro años como luchador profesional, pero ya ha sido dos veces campeón del mundo. Ya tiene máscaras. Que ha quitado, que ha arrebatado en su carrera a otros competientes, otros rivales. La salida de la pileta. Tipo muy explosivo. Muy fuerte. Lo veremos en la zona de lanzamientos. Ya quedó fuera de competencia Irving. Es el primer eliminado en la sexta posición. En este momento, el mejor tiempo lo tiene Yair Ocampo. Apenas por encima de los 54 segundos. Viene Dragon. ¡Qué bien, Dragon! ¡Ahí está! Impresionantes lanzamientos. ¡Dragon! 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 ¡Le falta uno! ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué bien ha lanzado Dragon Lee! ¡Lo puede acabar y amenaza el récord! Tranquilo, tranquilo. ¡Dragon Lee! ¡Prepara! ¡Apunta! ¡Arriba! ¡Segundo! ¡Tampoco! ¡Vamos, Dragon! ¡Vamos, Dragon! ¡Atención con el tiempo, tiene que mejorar lo que hizo Julio! ¡Suave! ¡Suave! ¡Lanzamiento de Dragon lo bajó! ¡1, 12, 71! Julio queda afuera, Dragon por ahora está adentro. Aquí lo que más importa es el tiro. Aquí lo más importante es el tiro. Así es. Bueno, o sea, de que no importa qué tan rápido seas. Si eres... Si no le ponen el tiro. Lo vimos con Zuni. Zuni es muy rápida en el circuito y... Venga, venga, voy yo. Energía, energía para Patrick. Es que lo escucho menos, güey. Energía, energía para Patrick. ¡Una, dos, tres! ¡Marcillos, marcillos, marcillos! ¡Campoco! ¡Venga! ¡Venga, Patric! Octavo corredor de esta eliminatoria. Él es el olímpico mexicano Patrick Lolliger. A tratar de meterse entre los cinco mejores. Atención con el tiempo. El quinto mejor tiempo hasta ahora es el de Dragon Lee. ¡Listo! ¡Tres, dos, uno! Aquí viene Patrick Lolliger, remero olímpico mexicano. Va a aprovechar la experiencia competitiva. 33 años de edad. Amante del deporte, pero también de los perros, de los animales, rescata perros con su fundación, Mexiperro, haciendo una gran labor social y humanitaria. Animal, por supuesto. La caída, la fileta. Vamos a ver cuánto tarda en salir, Patre. La clave es que hagas un circuito consistente, que no cometas errores, que no tengas que regresar, pero que luego tengas tiros estupendos. Ahí te puedes meter. El tiempo que tiene que batir para no quedar eliminado automáticamente es el de 1-12. Lo dejó Dragon Lee, que es el quinto. Ya quedó fuera Julio. Ya quedó fuera Irving. Pero allá va Patrick rodando por esa rastrera, por esa rastrera con pendiente. Ya sale a zona de lanzamientos Patrick Lolliger. Tiene el remero olímpico zurdo. Vean cómo mete todo el power. Un minuto ya rebasado. Va contra el 1-12 de Drago. A recoger bolsas de arena. Todavía puede. Para meterse a la final de esta contrarreloj del Exatlor. Lanzamiento. Le quedan tres arriba. Ya cayó uno más. Uno más. Lo tambalea. El número tres es el que queda con vida. Lanzamiento lo tiene. 1-27-26. No le alcanza para meterse a la final. Eso es, más rápido. Movimiento rápido. Espectacular. Me da risa hasta verlo. Dale, dale. Se viene el circuito. El olímpico mexicano bronce en Río 2016. Él es Misael Rodríguez. A tratar de meterse entre los cinco mejores. En esta contrarreloj. Listo. Tres, dos, uno. 1-12-71. La marca que tiene que dejar atrás es la marca que dejó Dragon Lee, su compañero de equipo. Ya hay varios que quedaron fuera. Quedó fuera Patrick Lolliger. Quedó fuera Julio García. Ha quedado fuera también Irving Acosta. Pasa de forma segura el boxeador de Parral Chihuahua. Ocho victorias, cero derrotas, cuatro knockouts ya en el terreno profesional. Se entrena en el gran gimnasio allá en Riverside, California, de Robert García. Donde está Abner Mares, donde está el Mikey García. Ya han sido campeones del mundo, que son monarcas universales. Él también quiere ser campeón del mundo. Acá va, en la rastrera. Último obstáculo antes de llegar a la zona de lanzamiento. ¡No, dale! Llega con buen ritmo, con buen tiempo. Famosos quiere esa medalla. Ya ayer ganó Andrea Arocci la prueba de mujeres medalla para contendientes. ¡Qué buenos lanzamientos del de Chihuahua! Le quedan tres juntitos, un minuto rebasado. Va contra el 1-12. ¡Puede hacerlo! ¡Uno más! ¡Uy, no se quiso caer! ¡Uno más! Va contra Dragon Lee. Lanzamiento del chino, nada. ¡Dragon! ¡Viva el chino! ¡Se quedó, se va! ¡Falla! El chino Rodríguez regresa. Siempre con esa sonrisa lo bajó. 1-26.51, se salva por ahora a Dragon. ¡Dragon! ¡Dragon! ¡Falla! 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 oye, ve los números si los avientas no, yo me organizo, yo me organizo no me grita nada, por favor ¿durante el circuito? durante ningún tiempo ¿y si te hemos agitado ni respira nada? tú nada más, respira si te veo agitado, si no te veo agitado te digo que nos dijeron grita el ley y nosotros no no, no, no no, ahí ni me raspé mira, no se me abrió nada si está más fácil pasarla así ¿sí? así, hacia abajo ¿cómo? sí, así como tú ¿súbes y te vas a dejar? sí porque la misma y al final la misma gravedad gravedad esa te lleva si hagan la silla y ahorita no, que si estás dando la vuelta sí y aún así con el hombro hiciste menos tiempo que los de allá es que los primeros dos tiros los hice en la mesa sí, se quería dar a la agua le tiré muy duro cuando fue la final de mujeres ¿cuántas tenían que meter cinco, no? y ellos también ahí no cambió sí, porque los tiros no estaban tan complicados pero ahora como los están tirando muy rápido ¡ay Lupita! ¡ay va! ¡vamos Lupita! ¡ay Lupi! ¡ay va! ¡ay va! ¡de corazón! ¿quién? ¡ay va! ¿quién? el equipo de los rojos ¡ay va! ¡ay va! el equipo de los rojos ¡ay va! se me sube la cabeza ¡ay va! se me bajan los conejos ¡ay va! se me baja la cintura ¡ay va! y se menea ¡ay va! ¡ay va! ¡ay va! ¡ay va! en ese orden de salida ¡ay va! dos veces campeón del mundo ha tenido una carrera con una evolución muy rápida apenas cuatro años como profesional pero ya ha ganado muchísimo cartel Dragon League es hermano de Rush el tremendo luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre una gran figura ¡eso! toda la familia de luchadores ¡eso de la garganta! armado de cubos es la gran final a marcar el mejor tiempo solo hay una medalla tú solo hay que saber cómo armarlos encontrarlos no equivocarte porque si no tienes que desarmar perder tiempo Dragon League tiene brazo potente para lanzar se complican luego los de abajo hay que dejar armada la pirámide tardando un poco más el miedo Dragon League tiene atrás de él dos cubos todavía el cuatro y el siete se complicó el armado sin duda pero es parte del Hexatron también se ponen a prueba las habilidades mentales cuando traes el corazón a 180 por minuto o más viene toma vuelo es Dragon impresionante lanzamiento minuto y medio rebasado allá va es el primero de los finalistas Dragon arriba recoger y aquí es donde el corazón se agita de nuevo trae dos bolsas tambaleante prepara toma aire viene y lo tiene abajo 1,49,83 el tiempo para Dragon League Dragon League perdió mucho tiempo en llevarse dos y regresar si al final los iba a lanzar los del principio ahí perdió mucho venir, colocar y regresar por otro sí, es que es imposible poder armarlos ahí están muy grandes los cubos están demasiado grandes y pierdes tiempo en lo que te concentras en armarlos ahí en llevarlos es mejor se avientas y ahí vas uno por uno cuando estás ahí nos escuchas de los números no es mejor hacerlo tú no, no, no está bien que me ayuden que me ayuden estuvo bien sí, porque yo no sabía dónde estaba el 4 ustedes me dijeron ok, ok entonces sí ustedes nos dicen los números está bien que me griten porque no escucho le va a gritar la güera en los números si es acuérdate que viento para acá no le gritan a monada solamente se ve muy agitado que yo le grite ni para armar ni para nada estamos en la gran final de la contrarreloj del hexatlón es la gran final para varones viene el cuarto competidor de esta final él es Ociel Muñoz Reyes de Guadalajara Jalisco todo listo 3, 2, 1 1, 43 el tiempo que tiene que batir Ociel Reyes para poder acabar con esto va a ir por la zona D la banda elástica con plataformas 1, 49 lo que tiene que dejar atrás para poder mantenerse con vida pero si logras meterte en el minuto y medio tiene grandes posibilidades es el campeón defensor de la medalla ganó la semana 1 en el hexatlón esta presea fue el más rápido de la contrarreloj y aquí está de nueva cuenta en la gran final hay 3 famosos 2 contendientes va a la rastrera es clave armar rápido los cubos ahí Dragon que ha hecho un tiempazo perdió mucho tiempo aquí es la técnica para llevarlos identificarlos al mismo tiempo encontrarlos y llevarlos si hace menos de 1 40 tiene posibilidades es el cuarto competidor los mejores 5 se han metido a la final hemos rebasado la frontera del minuto tienen que estar armados en orden no puede haber error si no lo pueden lanzar la medalla en juego una medalla que tiene un poder muy especial no solamente es un souvenir no solamente es un recuerdo esa medalla te puede salvar en un caso extremo de la eliminación viene Oshie potente aquí viene el apasionado de los autos y de la mecánica arte marcialista le quedan 3, 4 cubos arriba buen lanzamiento va por 3 bolsas de arena regresa con 2 le quedan 3 cubos arriba se compite por tiempo le quedan 2 Oshiel tratando de evitar la eliminación las piernas cansadas ir y regresar lo tiene lo tiene lo tiene 1, 55, 67 queda afuera en esta gran final Oshie Muñoz Reyes la pirámide no importa que quede desfasada mientras no se caiga o sea no tiene que quedar así bien juntita sino tiene que quedar la pirámide y ya pero aquí mejoraste te concentraste más y respiraste y tuviste más trino ¿verdad? pasa lo que pase el final no pasa nada ¡Vamos Javi! ¡Dale! ¡Vamos Javi! ¡Esa medalla es azul! ¡Azul papá! Atención llega el turno de Javi Márquez el tercer competidor de esta gran final a tratar de batir la mejor marca hasta ahora que le pertenece a Dragon Lee ¡Listo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Es rápido! ¡Es poderoso! ¡Gran atleta! ¡Saliendo de una lesión Javi Márquez! ¡Muy buena estatura! ¡Gran zancada! ¡Frecuencia de paso! Nada más atención con el hombro y sobre todo aquí en la tirolesa que es donde más castiga esa articulación buena caída y de inmediato va a salir un par de brazadas y va a encarar la zona complicada no puedes bajarte antes de la viga la pasa limpio va contra la marca de Dragon Lee para tratar de meterse como el mejor tiempo de la jornada va muy bien Javier Javi Márquez la última esperanza de contendientes armado de cubos es fundamental va a tratar de llevarse ahí está la segunda línea armada 4, 5 y 6 los encuentra misma técnica perfecto evitas todo el caos última línea a tratar de superar la marca de Dragon Lee Javi Márquez ahí va le queda uno atención con los lanzamientos tiene que quedar por debajo del 1, 49 lanzamiento arriba bien enfocado le quedan tres le queda uno uno abajo 1, 18, 44 Javi Márquez la mejor marca de la jornada excelente dale 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 muy bien 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 soy contento pero no me dolió el hombro gracias a Dios no me dolió penúltimo competidor de esta gran final para varones es la prueba contra reloj del hexatlón viene al circuito por famosos él es Patricio Araujo listos 3, 2, 1 a tratar de hacer el mejor tiempo posible quedó por abajo de la marca del minuto en la eliminatoria cronometró 56 segundos un tiempo fabuloso el Patricio Araujo ahora se va a incrementar porque hay que terminar de armar la pirámide pero trae una potencia bárbara una potencia de piernas tronco superior está en muy buena forma física tremendo recién salió de los entrenamientos de fútbol profesional sin problemas hasta el momento recorrido limpio impecable va a la rastrera nadie hace la rastrera mejor que Dragon pero le van aprendiendo él les va enseñando atención famosos quiere quedarse con esta medalla ya la prueba de mujeres la ganó Andrea Arochi de contendientes acomodar encontrar visualizar y llevarte los armados del ser posible lleva dos listos bien la clave es esa con cuantos puedes llegar a la mesa ya armados para no perder tiempo en la búsqueda si queda por debajo del minuto y medio va a tener muchas posibilidades solamente queda un competidor que es Jair Ocampo Jair hizo 54 segundos y en paso hemos rebasado la frontera del minuto 10 le falta uno la punta se quedó atrás el coachó es fundamental es muy buen lanzador Pato cayó el segundo otra vez se quedó abajo tira con menos potencia se tambalea la torre lanzamiento uno le está tirando abajo a recoger bolsas de arena va por todas sabe que las necesita quedan todavía seis cubos arriba lanzamiento apenas rosa se ha complicado aquí le quedan cuatro cubos pero hay que buscarlo atención regresa Pato Araujo se complica lanzamiento del campeón mundial sub 17 no ha habido suerte en esta ocasión en esta gran final pero lo tiene que acabar hizo un gran recorrido en la primera acá el armado de cubos se complicó lo tiene ahí se acaba dos minutos 13 segundos 88 centésimas queda afuera Pato Araujo empieza tu estrategia y aquí la haces no fallaste en los primeros venga mi teniente no fue el armado el armado fue rápido el armado lo hiciste rápido muy rápido me hubieran dicho ya vas bien venga pero en el armado yo pensé que me atrasé no el armado fue rápido la tirada fue lo que los dos tiros primeros estuvieron abajo todos muy bajos atención México prepárate para ver un relámpago él es Jairo Campo último competidor el mejor tiempo de la jornada va a tratar de batir el tiempo de Javi Márquez todo listo 3 2 1 aquí viene Jairo Campo por la medalla tiene grandes posibilidades es rapidísimo nos dio un eliminatorio espectacular incluso se tiró un mortal cayendo a la pileta seguro va a tratar de jugar mucho más seguro en esta ocasión ahí está buena salida y prácticamente sale rebotado es la parte peligrosa la pasa limpio casi limpio alcanzó a tropezar con la liga pero ya buen tiempo venga 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 tú puedes tú puedes venga llevarse los cubos armados es fundamental cuántas veces lo vimos en la temporada 1 de Hexatlón con Daniel con Ernesto con Rommel ellos poco a poco lo van aprendiendo y vean la diferencia cuando lo llevas armado te evitas muchos problemas ahí está Jair Ocampo medallista de bronce campeonato mundial de Barcelona gran tirador tiene tiempo gran armado pega en la base dos le quedó abajo toma aire ahí ya van atención volvió a quedar abajo traen mucha fuerza traen el corazón borboteando y es difícil controlar los disparos ya va arriba hay buena oportunidad le quedaron dos dos nada más venga 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 atención uno y medio minuto y medio hay que apurarse va contra el uno cuarenta y seis vamos Jair Jair a recoger dos bolsas tiempo venga Jair le quedan dos abiertos necesita dos disparos uno el segundo abajo uno cincuenta treinta y siete uno cincuenta treinta y siete el tiempo de ir hay nuevo campeón de la contrarreloj es Javi Márquez con uno dieciocho cuarenta y cuatro contendiente se queda con las dos medallas mi familia con el pelo mire venga Azules Azules somos uno Azules somos todos Azules somos uno Azules somos todos venga atletas del hexatlón la concentración y la fortaleza mental son las líneas que componen los márgenes de la victoria decía el gran Bill Russell el hombre que ganó once títulos del NBA once campeonatos con los Celtics de Boston dos títulos universitarios y el oro olímpico y es que hoy la concentración atletas ha sido la clave para resolver la gran final famosos gracias por los récords gracias por el espectáculo teniente Ocampo gracias por ese mortal contendientes hoy se quedan con las dos medallas dos poderosas medallas que un día tendrán que utilizar enhorabuena llamo a la ganadora de la prueba contra reloj femenil de esta segunda semana del hexatlón Andrea Rochi de contendientes 31 años de edad Estado de México tenista, padelista y crossfit vengase para acá así me gusta su primera medalla en el hexatlón esta medalla como te lo dije tiene un gran poder que tal vez un día tengas que utilizar para asegurar tu continuidad en estas tierras y en estas playas enhorabuena muchas gracias y en este momento llamo al ganador de la prueba contra reloj Baronil él es Javi Márquez capitán de contendientes gran carrera 1-18 enhorabuena de este lado tu primera medalla semana 2 del hexatlón campeón contra reloj esa medalla un día un día la podrás cambiar por algo muy importante que te puede mantener en estas tierras y en estas playas enhorabuena campeón gracias el reloj el circuito y tú así es como hemos desafiado hoy las leyes del tiempo gracias por el esfuerzo famosos y contendientes pronto muy pronto tendrán la oportunidad de enfrentarse a este circuito a esta prueba contra el cronómetro por lo pronto gracias por el espectáculo y hasta que volvamos a encontrarnos atletas del hexatlón haré todo lo que sea necesario para ganar los partidos me sentaré en la banca a apoyar a mis compañeros les daré un vaso de agua cuando lo necesiten o me levantaré saldré a la duela en los últimos segundos para hacer el tiro de la victoria son palabras de Kobe Bryant el prodigio del básquetbol que saltó directamente de la preparatoria a la NBA ganó 5 títulos con el equipo de los Lakers de Los Ángeles 2 oros olímpicos y también se dio el lujo de ganar el Oscar como mejor productor del cortometraje animado del 2018 sí, atletas del hexatlón la capacidad que tengan para fortalecer a su equipo para jugar diferentes roles será clave para que puedan sobrevivir y soportar las condiciones cambiantes de esta competencia así es que como dice Kobe cuando estamos juntos no renunciamos cuando estamos unidos nunca huimos cuando estamos unidos no nos acobardamos cuando estamos juntos vamos y conquistamos Julio todos los días en este primer par de semanas han enfrentado circuitos diferentes ¿qué te despierta el circuito que tienes aquí que va a ser totalmente distinto? pues lo estaba checando lo estaba analizando un poco me tiene un poco intranquilo porque se ve que se bueno se ocupa muchísimo el hombro que es la parte que tengo lastimada aquí me parece que es ir pasando de lado es toda la presión sobre el hombro allá hay una rastrea me parece con barro y eso y pues igual me tiene un poco intranquilo pero pues si se puede yo lo lo quiero lo quiero probar me quiero enfrentar a él inténtalo estoy seguro que eres más fuerte de lo que crees y que si lo resuelves hoy vas a evolucionar mucho mejor que haya éxito Julio muchas gracias muchas gracias Jair hablé de la fortaleza de un equipo y ustedes desde el día uno al igual que contendientes han trabajado internamente para que el grupo esté fuerte para que el grupo esté unido para que se genere esa sustancia invisible entre ustedes que los empuje a llegar más lejos ¿cómo van? cuéntale un poco a todos los mexicanos el trabajo que se tiene que hacer en la casa en los trayectos para que un equipo funcione armónicamente sí como lo dices Antonio desde que comenzamos esta aventura siempre tuvimos la comunicación exacta paso a paso para ir mejorando cada uno de nosotros en cada circuito nunca hemos dejado de hablar entre nosotros siempre en cada circuito cuando terminamos hablamos de cómo nos sentimos cómo vimos el circuito y cada uno veo la evolución constante y crecimiento personal también ya tuvimos la bueno nos empezamos perdiendo en el campamento y eso nos unió y eso es lo que nos mantiene unidos la comunicación en el tiempo preciso bien dicho y gracias por compartir todo esto con nosotros gracias saludos a México famosos y contendientes se los dije desde el día uno lo único permanente en el hexatlón es el cambio el hexatlón es un ejercicio de evolución constante de adaptación de ser capaz de acondicionarte para soportar todo lo que se te pone enfrente y hoy el hexatlón cambia el hexatlón se transforma hoy famosos y contendientes los equipos no volverán a ser los mismos quiero que pongan mucha atención a partir de hoy iniciamos una nueva etapa en esta competencia demos de la bienvenida a los nuevos participantes los nuevos integrantes del equipo azul contendientes ¡Comes! ¡Comes! ¡Vaya! Ellos son los nuevos integrantes de Contendientes. Nathalie Brito, corredora de 400 metros, valla seleccionada nacional. Y Gonzalo Pons, jugador de la selección mexicana de rugby, medallista centroamericano en Barranquilla 2018. Bienvenidos a Contendientes. Asuman este compromiso. Intégrense a sus compañeros y empiecen a vivir desde hoy esta gran aventura. Y atención, atletas, porque ha llegado el momento de darle la bienvenida a los dos nuevos integrantes del equipo de Famosos. ¡Aquí vienen! ¡Sí! 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 ¡Tito! 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 ¡Famosos! Aquí están los dos nuevos integrantes del equipo rojo. Tamara Vega, la mejor pentatleta de México. Dos veces olímpica por nuestro país. Medallista Panamericana. Y el hombre más rápido del mundo en los 100 metros, en patinaje sobre ruedas. Campeón del mundo, Jorge Luis Martínez. Ellos son sus nuevos compañeros. Vienen a reforzar al equipo de famosos contendientes bienvenidos también a sus dos nuevos refuerzos. El hexatlón cambia, evoluciona. Y el hexatlón se carga con todo su talento. Nathalie Brito, de Acapulco, Guerrero. Corredora a 400 metros vallas. Atleta Internacional por México. ¿Qué sientes de venir a las tierras y a las playas del hexatlón, de ser parte de esta aventura y de conocer a los integrantes del equipo que se va a convertir en tu familia? Estoy muy emocionada. Estoy muy contenta de estar aquí, lista para esta nueva experiencia y vengo a ganar. ¿Por qué te atreviste a venir aquí? Pues, es una nueva experiencia para mí. A mí me encanta el reto. Dije, este es un nuevo reto que tengo que vencer. Y vengo con toda la actitud. Qué bueno. Intégrate lo más rápido que puedas a tus compañeros. Estoy muy emocionada de conocerlos a todos profundamente. O sea, ya tengo un conocimiento cercano con Gonzalo, pero a los demás integrantes estoy emocionada de hacerlos parte de mi familia. Qué bueno. Y salgan a ganar. Muchas gracias, Nathalie. ¡Venga! ¡Venga! Gonzalo, de la selección mexicana de rugby, ¿por qué has querido, por qué te has atrevido a venir a estas tierras y a estas playas? Pues, lo primero es para vivir la experiencia de Hexatlón. Lo he visto en la tele, se me antoja mucho. Se me antoja competir contra los mejores atletas de México, que están todos aquí, me imagino. Y, pues, vivir, divertirme y pasármela bien. Dar lo mejor para mi equipo. Muchos puntos, espero. Eres un hombre de equipo. En la selección mexicana de rugby, deporte de conjunto, estoy seguro que vas a poder aportar muchísimo a ese espíritu de equipo. ¿Qué puedes decirles? ¿Qué les puedes dar? ¿Qué palabras les puedes dar para integrarte? Pues, que vengo con toda la actitud. Espero aportar muchísimo a este equipo y hacer familia desde hoy. Sí, claro. ¡Ánimo! Medallista centroamericano, muchas gracias. Que haya suerte. ¡No! 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 Tamara Vega, pentatleta mexicana de Chihuahua, dos veces olímpica, subcampeona panamericana y, además, novia de Misael. ¿Qué sientes de estar aquí? Prometida. ¡Ah, prometida ya! ¡Hombre! Ahí está la noticia a nivel nacional. ¡No! 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 Creo que lo de dormir todos en esa habitación ya se acabó. ¿Qué sientes de estar aquí? ¿Por qué te has atrevido a vivir esto? ¿Qué es? Tú eres una gran tiradora, el chino necesita algunos tips para lanzar. Ya se los pasaré. Hago tiro carrera, es muy similar. Sí. Es correr, tirar. Entonces, adapta muy bien a lo que hacen aquí. Muchas gracias por estar aquí y qué bueno que eres parte de Famosos. Que haya muchos éxitos. Muchas gracias. Jorge Luis Martínez, de Hermosillo, Sonora. Vienes de ganar el oro centroamericano. Has ganado también medallas panamericanas. Eres campeón mundial en velocidad, en patinaje sobre ruedas. ¿Qué te ha traído hasta aquí para enfrentarte a algo totalmente distinto? Primero, la emoción de ser parte de Hexatlón. Me parece que es un programa genial, bastante educativo. También, aparte de toda la diversión. Estoy muy emocionado de formar parte de ese proyecto. Y, en segunda, porque quiero ser parte de esta familia, de este gran equipo y contribuir para que sigamos siendo los mejores. Con algunos de ellos has viajado a eventos internacionales. Han sido parte de delegaciones mexicanas, en centroamericanos, en panamericanos. ¿A quién ya conocías? Conocí a todos de vista. Obviamente, las noticias, los resultados que han dado. Estoy enterado de eso. Y a varios también ya personalmente he tenido el gusto. Qué bueno, Jorge Luis. Gracias por venir hasta acá y por venir a completar a este gran equipo. Muy bien, atletas del Hexatlón. Y para darle la bienvenida a sus nuevos compañeros, hoy van a competir por la ventaja competitiva más importante que pueden tener como atletas. Hoy saldrán de este circuito a competir ¡Por la fortaleza! Por la casa con comodidades. ¡La tiene famosos! ¡La quiere contendientes! El aire acondicionado, las camas de alberca. ¡Azul! 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 ¡Bien! Pero para conseguirlo tendrán que enfrentarse a este circuito totalmente desconocido. Hasta ahora para ustedes, salen del fondo, cae la baranda, se enfrentan a esta pileta donde tendrán que ir desplazando los cubos para ir abriendo camino a la derecha, a la izquierda. Salen de ahí, se enfrentan a esta red. Conforme vayan avanzando en la red, colgándose de la misma, tendrán que ir desprendiendo los banderines, los cuatro banderines que están ahí. Una vez que queden desprendidos, salen y van a tomar la pesa rusa que se encuentra en esa plataforma. Avanzan por esos obstáculos, colocan la primera pesa en el sistema. Avanzan otros tres obstáculos, recogen la segunda pesa rusa, regresan y la vuelven a colocar en el sistema. En ese momento, la rampa se cierra y pueden acceder a la parte superior. Ahí jalan la cuerda, se abre el piso, caída libre y caen a la pileta. En la pileta tendrán que nadar hacia la primera plataforma y de ahí lanzarse también, de nueva cuenta, al final de la pileta. Posteriormente toman vuelo, se lanzan por esa rastrera que está llena de lodo. Traten de deslizarse lo más posible. Una viga con obstáculos, tendrán que desplazarlos, quitarlos del camino para que caigan del otro lado. Son tres obstáculos y posteriormente llegan a zona de lanzamientos. Una vez que lleguen a la zona de lanzamientos, hoy es el reto de destreza. Hoy compiten cinco mujeres y cuatro hombres listos con la selección de duelos. Ah, tú el primero, tú el primero. Yo el primero a Javi. Sí, sí, sí. Porque son nuevas, igual van a estar parejas. Yo quiero que se enfrenten los torsos. No, pero... O bueno, que le ganes ese punto. Yo también quiero. Yo escojo a... Yo escojo a este... ¿Al torno? No, 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 no. ¿Al de rugby? No, o si él, o si él, o si él. O si él, o si él. Yo quiero que... Si yo me agarro a Irving, si quieres, o tú lo agarras. ¿A Irving? Sí, yo lo agarré. Entonces brinco yo primero con el boxeador. Yo brinco primero con el boxeador. No conozco a las demás. ¿Y ella con quién? ¿Avíntala con Ana? ¿La de Soros? ¿Avíntala con Ana? ¿La de la boxeador? Sí. ¿La de la boxeador? Yo digo que la de la boxeador. ¿Pero tú, Vinny, tú vas a escojar primero? Sí. Yo digo que escoja él. No me quiere que la de la boxeador. No, de la de la boxeador. Está bien, dale. Tú primero. Tiempo. Hoy compiten cinco mujeres y cuatro hombres. Iniciarán la competencia. Contendientes. Primer duelo, primera elección. Gonzalo. Para Patrick. Gonzalo contra Patrick Lolliger. Famosos. Sudeke. Andrea. Contra Andrea. Contendientes. Javi. Misael. Contra Misael. Famosos. Jorge Luis. A Irving. Contra Irving. Contendientes. Natalie. Contra Ana. Contra Ana. Rojos. Carmelita. Karen. Contra Karen. Azules. Evelyn. Aleli. Contra Aleli. Famosos. Tamara. Isabel. Contra Isabel. Contendientes. O sí. Pato. Contra Pato. Está lista la selección de duelos con la fortaleza en juego. Salgan a llenarnos los ojos de hazaña. ¡Y que inicie el exatlón! Todo listo. Todo listo. Hoy compiten por la fortaleza. Los primeros en el circuito son Pato Araujo por famosos. Ossi Reyes por el equipo de contendientes. ¿Listos? Tres, dos, uno. Por primera vez se enfrentan a este circuito. Complicado, lo van a ver. Hay que entrar y separar esos cubos para poder ir pasando, abriendo camino en esa pileta de agua con tango. El esfuerzo lo hace separando esos cubos. Salen primero. Ya tiene que regresar, Ossi. Tiene que volver al inicio de la pileta. Perdió tiempo. Hay que ejecutarlo. Los dos cubos tienen que estar abiertos, completamente abiertos. De eso se trata. Pato Araujo ya sacó las cuatro banderas. Toma la pesa rusa. La coloca en el sistema. Segunda pesa rusa. Regresa al sistema para que se arme la rampa. Rampa armada para los rojos. Ossi, cuatro banderines ya sueltos. La caída libre para Pato Araujo. Hay que nadar a la plataforma y luego tirar un buen clavado para tratar de llegar del otro lado. Sin brasear tanto, lo consigue Capitán Araujo. Los famosos están en la fortaleza. Los contendientes quieren la casa con comodidades. Hay que recordar que salen de esa agua empangada, muchas veces con la vista medio nublada. Viga de equilibrio con obstáculos. Hay que abrirlo. Llega Pato a zona de lanzamiento. Seis frascos a derribar. Le queda corto el primero. Es la primera vez que enfrentan. Uno abajo. Pega un lap. A recoger los discos. Solamente uno de ventaja para Pato. Ossi tiene que subir por esa viga. Apenas conociendo el circuito. Pato ya tiene otro más. Pato le quedan tres. Pato le quedan dos. A recoger los discos. Tiene cuatro de ventaja. Ossi lanzamiento. El primero nada. El segundo pasa a un lado. El tercero tiene uno. Pato le quedan dos para darle el primer punto a Famosos. Ahí está. Le falta uno. A recoger discos de nuevo. Ossi tiene cinco arriba. Ossi, uno abajo. El Pato calcula, tira, nada. Tiene un disco más. Quedó corto. Se está acercando contendientes. Ossi y Muñoz Reyes. Pato Araujo. Atención, lanzamiento. Nada. Se complica. Tres por uno. Ya son dos. Ossi a recogerse. Está fumando la ventaja. Pato. Necesita bajar uno. Es todo. Lanzamiento cerca. Nada. Se complica. Ossi lo puede hacer. Ossi tampoco. Complicadísimo este. Reto para los contendientes y famosos. Se juega por la fortaleza. Vaya que se ha complicado ese frasco. Lo tiene por fin Pato Araujo. Dos cuarenta y ocho el tiempo. Uno a cero para los rojos. ¡Venga! 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 No pasa nada. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo está el circuito? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué está? ¿Qué está difícil? No está tan fácil como parece. la primera si se avientan de p*** se van a caer está bien resbaloso donde mover los cuadros escúchenme escúchenme primero se avientan se van a caer con cuidado yo según yo moví los cuadros y por si traban se atora tienes que hacerle y ver la p*** a Osir lo regresaron porque empujó muy rápido la caja nada más deja la mano y asegúrate que está la línea blanca ya cuando está la línea blanca no la empujes con fuerza ahí nada más es ver la línea cuando empujas esas cosas hazlo con más cuidado estas cosas están pesadas es con fuerza yo lo que vi al principio resbalan mi machín después la mesa se empieza a llenar de arena ojo lleguen una limpiadita una limpiadita y choquen los discos para que se le quite la arena que trae abajo choquenlos y pum 1 a 0 está ganando el equipo de famosos se juega por la fortaleza que ellos mismos defienden viene Aleli Hernández se enfrenta a Evelyn Guijarro listas 3 2 1 aquí viene Aleli Hernández 8 victorias en 12 carreras del otro lado 6 triunfos para Evelyn en 9 intentos hay que entrar abrir por completo los obstáculos los cubos deben quedar totalmente recorridos y juntos ya sale con ventaja de esa pequeña fileta encarando la red hay que retirar las 4 banderas Evelyn a la persecución apenas 21 años de edad de Evelyn pero una estupenda atleta formada en el atletismo del otro lado 27 para Aleli primera pesa está colocada en el sistema le lleva una pesa de ventaja son 3 pequeños obstáculos se abre el sistema se acomoda la rampa ya le lleva 6, 7 metros de ventaja caída libre aquí si hay que nadar hay que brasear queda colgando ligeramente Evelyn y luego el clavado es clave el clavado es fundamental para poder llegar rápido al otro lado Aleli Hernández deslizamiento por la zona de lodo aquí se puede ganar velocidad si te deslizas bien luego hay que limpiarte todos los ojos entrar esa viga de equilibrio abrir el espacio está recuperándose muy bien Evelyn uy a punto de caer estuvo cayó de hecho Aleli y pierde tiempo regresa viga de equilibrio llegaron parejas a zona de lanzamiento hay que recoger los discos son 6 frascos de mayonesa los que los están esperando 1 abajo para contendientes 2 abajo para azules 3 de Evelyn Evelyn muy bien 4 de Evelyn le faltan 2 pierde un disco a recoger de nueva cuenta del otro lado apenas 1 abajo para famosos muy buena ventaja de Evelyn aquí es prácticamente imposible derribar 2 frascos con un solo lanzamiento lanza Aleli Evelyn le quedan 2 se está yendo por el medio Evelyn para darle el empate al equipo de azules contendiente está perdiendo 1 a 0 lanzamiento nada hay que respirar encontrar la trayectoria se está acercando Aleli son 3 contra 2 3 contra 2 se está acercando el equipo rojo otra vez a recoger los discos quien regresa primero esto puede cambiar en cualquier momento voltee eche un vistazo a Evelyn para ver cómo está la situación de su rival se va por un lado Evelyn en medio la tuvo de rebote qué bien 2 a 2 2 a 1 le dio la vuelta uno más sigue 2 a 1 ahora cambiaron las cosas Aleli lo puede acabar con cuántos discos regresa tiene al menos 4 ahora sí prepara se va a un lado Aleli lo tiene regresó de forma fabulosa 3-23 2 a 0 ¿cómo viste el tiro? ¿consejos del tiro? no está complicado está complicado es que sobre todo yo lo estaba lanzando como muy hacia los lados está fácil cuando todo está limpio vas vas pero cuando ya cuando ya caen a la arena se pegan con la arena venga Javi igual saben con la mesa cuando agarren el disco estas están pesadas estas están pesadas estas están pesaditas mejor agarrense bien oye no te puedes meter como abajo de ellas y empiezas sí vayanse con calma con esas porque si están pesadas y luego se desequilibran o sea si no lo agarran bien y lo tumban se pueden ir así yo en esta última así intenté hacerla y me desequilibran traté de salvarme y no me salí con las dos manitas con las dos manitas con las dos manos venga borrita hoy venimos a ganar 2 a 0 está ganando el equipo rojo atención se vienen al circuito por famosos Misael Rodríguez se enfrenta al capitán de contendientes Javi Márquez listos 3 2 1 aquí vienen 4 victorias en 7 carreras para Misael Rodríguez Misael Olímpico Mexicano hay que desplazar esos cubos abrirse camino en esa pileta lodosa hay que dejarlos del otro lado y luego ya salir zona de muchos obstáculos y luego colgarse de esa red cuidado porque viene saliendo una lesión Javi Márquez particularmente en el hombro son 4 banderillos que hay que quitar desplazarse rápidamente en 4 puntos por esa red los famosos no quieren soltar la fortaleza la casa con comodidades es lo que está en juego primera pesa rusa queda y la segunda abre el sistema Javi Márquez con ventaja tipo alto rápido vámonos caída libre ahí está y viene por él el chino Rodríguez medallista de bronce luego nadar son 4 brazadas al menos y entre más largo des el salto o el clavado menos tendrás que desplazarte lo hace bien Misael acá hay que tomar vuelo para deslizarte salir más rápido que se pueda de esa rastrera y aquí con la vista nublada por el lodo hay que empujar estos obstáculos pesados sin perder la vertical llega primero Javi Márquez zona de lanzamientos lanza Javi lo vuela el chino tiene 1 el chino está quedando por encima Misael rápido Javi tiene 2 Javi tiene 3 3 de un lado 4 del otro 2 a 0 está ganando famosos el chino regresa primero bien con todo y rebote 3 y 3 lanza Misael nada del otro lado lo rosa ya lo tiene 3 a 2 regresa primero Javi Márquez le quedaron abiertos encontrar la trayectoria aquí es cuando se complica le quedaron más cerca al chino Misael tiene uno uno más para contendientes lo acabó Javi Márquez responde 2 minutos 11 2 a 1 marcado yo me quedé así ya fue me lanzé es instinto es instinto te lo juro que yo dije voy a llegar le voy a dejar y me voy a caer vamos vamos Kare 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 ¿cómo sentiste todo? bien está chido está chido el lado ahí no como caes así sabes solo te tardaste un poquito en la telaraña porque querías cruzar y te subiste mucho no importa que no vayas tan arriba está difícil está difícil a mí me sirvió agacharme mucho así como a la línea del disco y tratar de lanzarlo más derechito en dirección hacia la McCormick a mí me ayudó la coneja correa la coneja correa la coneja correa 2 a 1 está ganando el equipo rojo todavía vienen al circuito carmelita correa por famoso se enfrenta a Karen Pérez por contendientes listas 3 2 1 4 victorias en 9 recorridos para carmelita 2 en 12 oportunidades para Karen vamos a ver cómo se comportan en este circuito que implica mucha fuerza desplazar obstáculos pesados no es un circuito de velocidad sino de potencia en piernas habilidad y destreza para entrar por ejemplo esta red las chicas tienen que retirar tres banderines los hombres tienen que quitar cuatro carmelita con un paso de ventaja tercer banderina está afuera zona de obstáculos se lleva la pesa la estaba olvidando hay que colocarla en el sistema la pesa es de aproximadamente 10 kilogramos estorbosa pesa rusa pero ya sale generando velocidad carmelita y aquí caída libre y luego hay que dar tres cuatro brazadas se está quedando Karen mucho más delgada 19 años dedicada al crossfit hizo algo de gimnasia también Javi Márquez en el cocheo ya le saca un módulo de ventaja carmelita carmelita saliendo ya de la rastrera buena ventaja para la saltadora con garrocha mexicana pero vean como en esta fuerza se resbalan las manos porque vienen llenas de fango hay que retirar sobre esa viga los obstáculos a manera de palanca se le complica Karen sobre todo está muy resbaloso y viene carmelita zona de lanzamientos uno abajo empiezan a encontrar también las trayectorias en la mesa dos abajo son seis en total son tres para los rojos carmelita prepara punta le quedan dos muy bien le quedaron los dos abiertos a los dos complicados a recoger los listos del otro lado bajó dos dos de un solo tiro le quedan tres a Karen le quedan dos a Karen están empatadas carmelita uno uno más para famoso lo bajó dos dos 16 gran tiempo de carmelita tres por uno récord de mujeres tres por uno para los rojos las olas las olas lo mío como chacos y lo demás calzó muy bien esta parte si no menos de tu tiempo sigue rápido con mi tiempo te van a asustar cuando caigan te sienten bien te pierdas el piso pero si me ayudó lo que me dijiste sal rápido pues en cuanto caigas dices ni modo nada te subes y luego lo más lejos que puedas saltar mejor en vez del clavado en la segunda parte en vez del clavado saltar es que no se mueve si se mueve es como muy estable sabes que te hubiera ayudado mucho si ven que están pesadas no le dejen todos sus brazos métanse el equilibrio no lo pierden George 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 ¡Venga Rojo! ¡Equipo Rojo! ¡Equipo Rojo! ¡Equipo Rojo! ¡Out! 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 ¡Vamos! ¡Bala! ¡Vamos! ¡Bala! ¡Vamos! ¡Bala! 3 por 1 se juega por la fortaleza está ganando el equipo de famosos y viene al circuito a su presentación en el hexatlón el campeón mundial de patinaje sobre ruedas Jorge Luis Martínez se enfrenta a Irving Acosta campeón nacional de PMX listos 3 2 1 aquí viene el espectáculo de la velocidad un sprinter natural Jorge Luis Martínez el hombre que viene de ser campeón centroamericano en Barranquilla patinaje sobre ruedas ha sido medallista panamericano y ha sido también campeón del mundo 100 metros explosividad es de Hermosillo Sonora hay que quitar las 4 banderas y luego salir para recoger la pesa no cometer errores es clave la concentración mantenerla van por la segunda pesa parejísimos con esto se activa el sistema se cierra la rampa dos pasos de ventaja para Irving caída libre hay que brasear Irving va a llegar primero a la plataforma lo va siguiendo Jorge Luis Martínez encarando su primera carrera en el hexatlón deslizamiento en la zona del lodo y luego salir esta parte se complica llegan con la vista nublada por el lodo resbalosas las manos y estas palancas hay que abrirlas llegan parejísimos Jorge Luis Martínez a tratar de darle otro punto al equipo de famoso dos abajo para contendientes Irving tres del otro lado hay tres hay dos Irving dos Irving lanzamiento uno que bien lo están haciendo Irving lo puede acabar Irving tira falla ahora dos del otro lado uno más Jorge 1.36 nuevo récord de circuito 4 a 1 para los rojos es como pensar bien hacia donde es relajarte respirar ve tu tino y apuntar porque si llegamos y empiezas a tirar apuntar con fuerza pero como lo que dijiste se va a ponerte como calineado con la mesa porque lo que haces es que avientas tu puesta y se va hacia arriba utilizar el primero de cáliz los que no han tirado así de cáliz a ver qué tan el equipo de famosos el equipo de los rojos se me sube la cabeza se me bajan los conejos se me baja la cintura y se me... ya son tres de ventaja para el equipo rojo defienden la fortaleza y México prepárate para ver a la dos veces olímpica de nuestro país Tamara Vega primera carrera en el hexatlón se enfrenta a la dos veces olímpica también ella es Cisa Delgado ¿listas? tres dos uno aquí viene la pentatleta mexicana medallista panamericana en Toronto 2015 estuvo en Río estuvo en Londres 2012 Tamara Vega es de Chihuahua tiene 25 años estudia nutrición sargento segundo del ejército mexicano conociendo el circuito las dos primer recorrido cuatro a uno hay que quitar las tres banderas esta zona es de destreza coordinación y luego sales tomas la pesa 10 kilogramos pasas las vallas Tamara Vega se penta atlón moderno es la mejor de México son cinco pruebas muy bien consideradas y de gran prestigio en el ejército salto con caballo carrera tiro esgrima inaltación las disciplinas que debe dominar un gran oficial del ejército nadar correr disparar montar a caballo y dominar la espada sale con ventaja Isa siete victorias doce carreras en total desde que llegó al exatlón viene Tamara por primera vez en este tipo de circuito se nota ya la experiencia es una viga de equilibrio y ese es justo el problema hacer fuerza contraria sale primero Isa Atención México zona de lanzamientos cuatro a uno gana en los rojos quedó muy corta Tamara segundo disparo lo tiene Tamara falla del otro lado ya cayó uno ya cayeron dos Tamara le quedan cuatro Tamara le quedan tres a recoger más discos tres y tres dos del lado de contendientes tres contra dos quien regresa primero con cuantos discos vuelven se le está escapando el equipo rojo a los azules lanza Isa Tamara uno menos dos a dos uno uno para contendientes uno para Isa Isa nada todavía tiene discos Tamara cambia de posición Tamara nada Isa lo puede terminar en cualquier momento está ganando el equipo rojo pero además traen las manos llenas de lodo pasó muy cerca lo bajó ahí está Isa lo bajó dos treinta y dos el tiempo no subas hasta el último escalón del segundo impulsate porque si estás en el primero como ya saqué luego ya no te da chance es ir y desde uno antes de caer ahí te avientas si te avientas con todo el impulso yo neta ya llegué aquí nada más a agarrar la pared y subirme ya no hay que pelear en todo nada más fíjate en los cubos línea blanca en lo demás hazlo rápido no te subas tanto tú eres alto entonces en donde pises para que te quede casi a la altura de la bajada aquí a lo último te puedes relajar porque no vas a estar tan pesado entonces vas relajado para que respires y llegues y tiras 4 a 2 el marcador México Famosos defiende la fortaleza se viene al circuito por los rojos Patrick Lolliger se enfrenta en su primera carrera presentación en el hexatlón a Gonzalo Pons del equipo de contendientes listos 3 2 1 hay que ver a Gonzalo Pons viene de ganar la medalla de plata con el equipo mexicano de rugby selección nacional 25 años de edad Gonzalo destacado en la selección sale primero de la zona de obstáculos y lodo ahora colgarse de la red Patrick tiene 33 se conocen de delegaciones mexicanas en Panamericanos en Centroamericanos Gonzalo pesa Rusia hay que colocarla en el sistema y luego ir por la segunda y regresar Patrick tratando de darle alcance y ya viene Gonzalo estudia negocios internacionales caída libre están probando por primera vez este circuito totalmente nuevo para ellos barrida y luego a nadar el clavado te lleva hasta el otro lado y te evita tener que brasear 4 a 2 están ganando los rojos y acá hay que deslizarse porque si no te puedes quedar resbalándote como le acaba de pasar a Patrick en esa zona en la viga de equilibrio ya se encuentra Gonzalo Pons último obstáculo quedó abajo Gonzalo a lanzamientos vamos a ver qué tan bueno es con los discos Patrick ya salió Gonzalo uno abajo del otro lado todavía no lanza Patrick 2 2 para los azules Patrick ya empezó Patrick por un lado Patrick calcula nada Patrick tiene uno abajo 2 abajo 4 contra 4 ya regresa Gonzalo lanzamiento le quedan 3 regresa Patrick todavía hay esperanza 2 abajo 2 contra 4 Patrick tiene uno más se va por el medio lo rosa pero nada 3 del lado rojo 2 del lado azul 1 le falta 1 1 a Gonzalo y lo tiene 4 a 3 es el marcador 2-0-6 la marca para Gonzalo yo así me tiré y también lo fui padre cuando llegas como que salte ajá eso me pasó a mí a ver la cara hoy venimos a ganar hoy venimos a ganar y lo vamos a lograr y lo vamos a lograr hoy daremos el corazón hoy daremos el corazón con coraje y compasión con coraje y compasión correremos a morir no nos vamos a rendir no nos vamos a rendir y no nos vamos a rendir se acerca contendientes 4 a 3 el marcador se viene al circuito en su presentación en el hexatlón ella es Nata Librito se va a enfrentar a Ana Laura González de famosos 4 a 3 ganan los rojos listas? 3 2 1 hay que ver a Nathalie de Acapulco guerrero 28 años de edad estudiante de diseño gráfico medallista centroamericana especialista en 400 metros fallas del otro lado la surfista mexicana Ana Laura González ha ganado 4 carreras ya a lo largo del hexatlón va mejorando muchísimo Ana Laura encontrando la manera de descifrar estos circuitos 2 banderas fuera para Nathalie 3 banderas fuera para la chica de contendientes ahora tomar la pesa hoy México contendientes y famosos tienen refuerzos llegaron 2 rojos 2 azules y viene ya la última pesa para Ana Laura sale primero Nathalie va para abajo Nathalie y ahora aquí agarrar velocidad para Ana Laura la caída es clave y luego hay que bracear natación y luego el clavado circuito de destreza habilidad nado deslizamientos hoy no hay tanta velocidad Nathalie tratando de deslizarse de buena forma para salir del otro lado ya emparejan a Laura salió mejor salió mejor la de rojo viga de equilibrio creanme que el lodo en la cara afecta muchísimo se mete en los ojos no te dejes estar al 100% Ana Laura que bien regresó zona de lanzamientos quien lanza primero Nathalie primer tiro uno abajo segundo tiro Ana Laura nada 2 para Azules le falta fuerza Ana Laura 3 para Nathalie Nathalie ya con ventaja toma su tiempo prepara lo deja tambaleante Ana Laura no encuentra Ana Laura se va de lado Nathalie 2 2 para Nathalie va a buscarle queda uno tiene el disco puede acabarlo Nathalie tira a un lado ahora si a buscar los discos vamos 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 del otro lado hay 5 estos se pueden empatar estamos 4 a 3 le está quedando corto uno abajo para Ana Laura 2 otro más Nathalie lo tambalea Nathalie quedan 3 del otro lado Nathalie con tendientes a recoger hay vida para famosos 3 contra 1 regresa primero Ana Laura puede acabarlo Ana Laura 2 Nathalie nada nada uno más Nathalie lo tira Ana Laura lo rosa Ana Laura nada Nathalie increíble y otra vez intentarlo regresa primero Ana Laura tira Ana Ana por famosos Nathalie tampoco Nathalie pasa cerca Nathalie tira la corredora de azul apenas gorrosa toma tiempo cal aire a recoger de nuevo increíble Ana Laura Ana Laura intenta nada la mesa además está llena de lodo del otro lado Nathalie lanzando de nuevo limpia el disco muy cerca le pasa a Nathalie Nathalie de nuevo nada y Ana Laura vuelve a recoger los discos es el duelo más largo hasta ahora Ana Laura limpia la zona de salida lanzamiento muy lento otra vez Ana busca con rebote Nathalie queda corta y si la mesa se ha ido llenando de fangos normal cada lanzamiento y eso merma la traición quédate con nosotros México esto está buenísimo Ana Laura quien se lo lleva quien aguanta quien encuentra Nathalie ahora turno para la de azul no por fin y esto esto se ha empatado que buen espectáculo para iniciar lo hizo muy dramático estuviste cerca así de como fue pero ya parado uno que no se tiró sin pensar y sin apuntar ya lo último porque se le da y se agachaba mucho como que le quita y es que entre más nudo pongas también se valenta 4 a 4 marcador estos empatados se juega por la fortaleza viene por los rojos Zudikei Rodríguez se enfrenta Andrea Arochi por contendientes listas 3 2 1 Andrea Arochi es de las más fuertes del equipo de azul del otro lado Zudikei rapidísima sin embargo es un circuito que privilegia otro tipo de condiciones Zudikei muy fuerte de 31 años recorre con mayor facilidad esos cubos y luego a la zona de banderines a la zona de red ya le lleva una bandera de ventaja la segunda ha caído Zudikei va a salir primero a recoger la pesa 4 a 4 marcador se juega por la casa con comodidades la tienen los rojos la quieren los azules listo el sistema está abierto para Zudikei caída la pileta que es brava es una caída libre se abre el piso y allá va también Andrea se le complica subir a la plataforma Zudikei ya que el clavado es fundamental Zudikei aquí metiendo el sprint hay que tomar vuelo entrar bien a esa última rastrera en realidad es un deslizador y ahora la viga de equilibrio que se complica porque son pesados esos obstáculos y que decir de los lanzamientos 6 frascos de mayonesa McCormick mayonesa de guacamole acá va Zudikei Rodríguez lanzamiento abajo le quedan 3 atención con Zudikei le quedan 2 tiene discos Zudikei le quedaron los de atrás cerca Andrea mató 2 bajó 2 de un tiro le queda 1 a Zudikei Andrea le quedan 3 le quedan 2 Andrea que bien Zudikei apenas pega en la base cerca Andrea muy cerca también 2 contra 1 4 a 4 marcador quien recupera la ventaja Zudikei queda lejos Zudikei pega abajo Zudikei se va a un lado 1 1 para contendiente están empatados abajo 2 minutos 13 segundos récord para las mujeres Andrea Arochi 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 Aventaste 2 con el rojo ¿sí? Se fue un poco más de... pero bien no me doy cuenta bien mi cabo muy bien mi cabo ¿quién sigue? 5-4 5-4 vamos 5-4 ¿cómo lo sentiste tú? bien todo bien bueno Zudikei 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 ¿sí? porque son poquitos ¿a qué preguntarles? pero no le toca primero la estrategia va a ser ¿ustedes van a elegir todo primero o nos van a... es lo que te iba a decir hay cuenta que ellos van a brincar primero un hombre va después exacto después puedo yo brincar pero para agarrar al 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 por el barro y que ya ellos dos agarren y luego nosotros no no sí sí ya después ¿dócido? sí que se rabien los ojos ¿quién? linda porque no ha pasado y entonces va a ser tu segunda vuelta su primera vuelta ¿sí te lo sabía? ¿verdad? sí sí entonces yo escojo primero y después luego luego a linda y ya después ya va a salir no se pueden repetir ahorita parejas entonces todo se tiene que cambiar iniciamos la segunda ronda con tendientes ya le dio la vuelta está ganando 5 a 4 viene por famosos Jair Ocampo se enfrenta Javi Márquez listos 3 2 1 con la fortaleza en juego aquí viene dos de los más rápidos del Exator Jair Ocampo teniente de corbeta de la Marina de México gracias a todos los que prestan servicio a las fuerzas armadas de nuestro país viene del otro lado Javi Márquez se entrena en funcional en los gimnasios está en estupenda forma física amante del deporte pero Jair sale primero no hay que equivocarse tomas la pesa la dejas en el sistema tres obstáculos pasas por encima se activa la rampa se cierra buena zancada de Javi para Javi es la segunda ocasión que hace este recorrido para Jair es la primera Jair descansó en la primera ronda cinco a cuatro ganan los azules fortalecen juego contendientes quiere dejar de vivir en el campamento hay una diferencia notable entre la casa con comodidades alberca aire acondicionado al campamento una cabaña Jair llega primero a la zona de lanzamientos ya va Javi atrás quedó la viga lanza primero dos abajo para Jair primer lanzamiento de Javi nada le quedan tres a Jair tres para Ocampo dos para Ocampo Javi empieza a derribar uno más le queda uno a famosos cuatro a contendiente regresa Jair con los discos va a tener ventaja pero siempre se complica el último y más es de la esquina Javi tres le quedan tres a los azules dos a los azules estos se pueden empatar en cualquier momento Jair Ocampo tratando de empatar el marcador regresa con los discos los limpia lanza Javi Ocampión clavadista mexicano lanzamiento queda cerca ya se empató prepara se concentra lanza Javi que bien recuperó Javi Márquez punto para contendiente sigue con ventaja ya Luz mariza Javi ¡Apate à completelyτί 모르verse! JALES ED JALES 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 AJ��요 ¡Lanzo a Javi! ¡Qué bien recuperó Javi Márquez! ¡Sacarte la ventaja, viejo! ¡Estuvo bien! Eso que le dijo así, visualícelo. Hay veces que te superan, pero yo lo que usaba mucho era, si el tiro pasado lo hice, tratar de dirigir bien y a bajarme un poquito más para lanzarlo. ¡Vamos, rojos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, rojos! ¡No se esperen, eh! ¡No se esperen! ¡Equipo rojo! ¡Aú! ¡Equipo rojo! ¡Aú! ¡Equipo rojo! ¡Aú! 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 ¡Hoy venimos a ganar! ¡Hoy venimos a ganar! ¡Y lo vamos a lograr! ¡Y lo vamos a lograr! ¡Hoy ganaremos el corazón! ¡Hoy ganaremos el corazón! ¡Con coraje y compasión! ¡Con coraje y compasión! ¡Corremos a morir! ¡Corremos a morir! ¡No nos vamos a rendir! ¡No nos vamos a rendir! ¡Y no nos vamos a rendir! ¡Vamos! Seis a cuatro está ganando contendientes. Ellos quieren recuperar la fortaleza. Se viene al circuito por famosos Ana Laura González. Se enfrenta Karen Pérez. Esto se está convirtiendo en una gran rivalidad. ¿Listas? Tres, dos, uno. Hay que ver a las más jóvenes del Éxatón. Las dos de 19 años, una de la capital de la República, Karen Pérez de Azul. Del otro lado Ana Laura González de Guadalajara. Llegó a colocarse Ana Laura para hacer una idea. 22 del mundo en surf, 22 a nivel mundial. Y eso que apenas tiene 19 años, pero ya ha asistido al campeonato del mundo. Un gran talento el surf mexicano. Durante muchos años autodidacta. Ahora ya se entrena mucho más en forma en Manzanillo y en las playas de Jalisco. Pero llega primero del otro lado a colocar la pesa Karen Pérez. Ex gimnasta dedicada al crossfit. Hizo mucha natación también Karen Pérez. Ligerita. Y acaba metiendo potencia para subir la pendiente. Venga, venga, Ana. Venga, Ana. Vamos. Se han enfrentado cinco veces a lo que va del Éxatón. Tres victorias para Ana. Dos para Karen. Karen se suelen retar constantemente por la edad, por la igualdad física. Pero sale primero Karen. Y aquí hay que encontrar la manera de deslizarse. Si no, te empiezas a resbalar en esa zona. Y acá se les complicó en los recorridos anteriores. Están pesadas. Esas puertas. Es obstáculo. Cayó el segundo. ¿Quién saca el tercero? ¿Quién llega primero? Llegan parejas. Seis a cuatro. Está ganando el equipo azul. Le dieron la vuelta. Perdían cuatro a uno. Karen, nada. Ana. Karen, uno abajo. Karen, dos abajo. Karen, tres abajo. Karen, tambalea. Ana, ya tiene tres. Le faltan tres, dos. Tiene ventaja rojos. Uno. Ana. Tres contra uno. ¿Con cuántos discos regresan? A ver qué tanto se complica el último lanzamiento para Ana. Falla, Karen. Busca incluso con trayectoria y con rebote. ¡Este es bueno! Dos minutos, 15. Nuevo récord de mujeres. Ana Laura le da el 6 a 5 a los rojos. ¡Este es bueno! Dos minutos, 15. Nuevo récord de mujeres. Ana Laura le da el 6 a 5 a los rojos. ¡Bien, sí podemos! Queremos comer bien y estar en la playa. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, misa! ¡Hey, chino, chino! ¡Hey, chino, chino! ¡Venga, chino! ¡Oh, Dios mío, chino, chino! ¡Hey, chino, chino, chino! ¡Venga! Ya no hace punto, chino. ¿Qué pasó con los tiros? ¿Te presionaste? No sé cómo apuntar. Te veías desesperada. Nada más estabas lanzando por la mano. Tienes que calmarte, respira, te agachas. Fíjate cuál es el que quieres tirarlo. Exacto. Y como que haces un meneo. Uno, dos, respiras y... Cuando te vas a caer, dices, ahí caes y sí, así. Sí, como lo hiciste. Y ya después aviéntate de brinco, agarra el puro. No, no, te sale bien ahí clavado, güey. Yo me aventé clavado. Avíéntate clavado y sales. Se acerca famoso 6 a 5. Ellos defienden la fortaleza. Nuevos competidores al circuito. Misael Rodríguez, olímpico mexicano, se enfrenta a Gonzalo Pons. Hoy acaba de llegar al hexatlón por contendientes. ¿Listos? Tres, dos, uno. Gonzalo viene de ganar su primera carrera, su debut en el hexatlón. Misael Rodríguez viene de caer en su primer recorrido. Veremos el aprendizaje ya en el circuito es clave. Sacan, hacen un lado esos cubos. Y luego a la zona de red. Circuito de habilidad, un circuito pesado. Muchos cambios. Nunca puedes desarrollar velocidad, no te puedes sentir cómodo. Sale primero Gonzalo. El jugador de rugby de la selección, Gonzalo Pons, viene de ganar la medalla de plata en los centroamericanos de Barranquilla hace unas cuantas semanas. Hay que meter potencia. Luego la salida, la caída. Natación. Va muy bien allá atrás a la persecución, el chino Rodríguez. Boxeador mexicano ya profesional. Ocho victorias, cero derrotas, cuatro knockouts como pro. Qué buen deslizamiento del chino. Rodríguez sale primero. Viga de equilibrio, no hay que equivocarse. No hay que resbalar porque tienes que volver. Y llegan parejísimos. Atención, seis a cinco el marcador. Lanza primero Pons, el chino también responde. Dos de Pons, tres de Pons, cuatro de Gonzalo. ¡Cinco! Nuevo récord de circuito, 1-22. Marcador para contendientes. Esto se pone arriba. ¡Baja! ¡Fuerte, nego! ¡Fuerte, nego! ¡Fuerte! ¡Cinco! Nuevo récord de circuito, 1-22. Marcador para contendientes. Si nos pudimos levantar de 5-1. Podemos lograr esto. Son dos puntos arriba de nosotros. Pero increíble el tiro. Uno, uno, uno. Es que aparte del primero, fueron los cocos de ayer. Nos vamos a practicar con cocos. ¡A tope, Carmelita! ¡Eres muy fuerte, Carmelita! ¡Venga! Ese punto es tuyo. ¡Vamos por ese punto, Carmelita! ¡Venga, venga! ¡Puta por punto! ¡Carmelita por carrera! ¡Venga! Siete a cinco, dos de ventaja para contendientes. Bien al circuito por famosos. Carmelita Correa. Se enfrenta a Evelyn Guijarro. ¿Listas? Tres, dos, uno. Cinco victorias en diez recorridos para la saltadora con garrocha mexicana, Carmelita Correa. Del otro lado, seis triunfos en las mismas diez carreras para Evelyn Guijarro. Una viene de perder Evelyn en esta jornada y la otra viene de ganar Carmelita. Siete a cinco, entramos a zona de puntos cruciales. Abajo las tres banderas para Carmelita. Ya saca ventaja. Se ha quedado en la zona de red Evelyn. Bien, Carmelita, tratando de sacarle distancia. Ganarle unos segundos. Pueden significar uno o dos lanzamientos. Ya activa la rampa. Caída libre, adiós. Y luego la recuperación para nadar. Evelyn queda colgada. Viene el clavado de Carmelita. Récord mexicano de salto con garrocha, 4'36". Pero Evelyn es muy rápida, o sea, tiene mucha explosividad cuando está en tierra. Allá va. Es muy competitiva Evelyn Guijarro. Forjada igual que Carmelita en las pistas de atletismo. Se complica ese primer obstáculo para Carmelita. Aquí lo puede aprovechar Evelyn. Hay que meter el cuerpo y prácticamente colgarse el obstáculo. Va recuperando Evelyn. Llega primero Carmelita. Siete a cinco, marcador para azules. Carmelita, uno. Carmelita, vuela. Carmelita, vuela otra vez. Evelyn tiene seis arriba. Cuatro, ya son dos. Dos para famoso. Carmelita, está cerca. Evelyn, bajo uno más. Le quedan cuatro a Evelyn. Tiene un disco. Se va desviado. A recoger los proyectiles. Está perdiendo famosos por dos. Ellos tienen la fortaleza. No la quieren soltar. Ya se acomodaron. Uno. Uno para famosos. Lo bajó. 2-0-6. Nuevo récord para las mujeres. Carmelita. Correa. La moneta Correa. La moneta Correa. La moneta Correa. Llega. La moneta Correa. Venga, mire Malina. Bien. Va, hombre. No, 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 no. No, 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 no. El juego por la fortaleza está 7 a 6, favor contendientes famosos, defiende la casa, se viene al circuito, luego de una victoria, el ex capitán Araujo, se enfrenta a Irving Acosta del equipo azul, listos, 3, 2, 1, Pato Araujo, 8 victorias a lo largo del exatlón, solamente ha perdido 3 carreras, del otro lado, récord prácticamente de 7 y 15 para Irving Acosta, 7 triunfos en 15 oportunidades, Irving se cuelga primero muy bien de la red, dos banderas, le faltó un al Pato, le faltó un al Pato, Pato tiene que regresar por la bandera, qué bueno que pudo recuperarse, ya saca ahí, Irving Acosta la ventaja, segunda pesa para Irving, el Pato recuperando terreno con su potencia de pierna, ha caído libre, y allá está Irving Acosta, el Pato se está recuperando, a pesar de que se le quedó una bandera, el Pato es muy potente, muy competitivo, buen deslizamiento, Irving Acosta sale del otro lado sin grandes problemas, Pato igual, viga de equilibrio, ya le dio alcance, un obstáculo atrás, Capitán Araujo, 7 a 6 ganan los azules, lanzamientos, quién puede manejar bien la mesa, dos abajo, dos abajo del lado azul, dos abajo del lado rojo, Acosta muy bien, Pato, tiene 3, Pato, 3 contra 4, está arriba el equipo, de famosos en cuanto al lanzamiento, Irving, lanzamiento apenas vuela, Irving queda corto, Pato, muy bien, Pato le faltan dos, con tendientes va por tres, se empieza a atorar el disco, se llenan de fango, de arena, es parte de la competencia, le queda uno a Araujo, tres a Irving, dos a Irving, se va de lado, a Costa, uno, lo puede acabar, lanzamiento de contenientes, nada, Pato tiene que aprovechar, Pato queda cerca, Araujo, 7 a 7, marcador, 2-0-9, Araujo, 8 a 7, marcador, 4-0-9, Araujo, 8-0-9, A König, apartamento de contenientes, nada, ¡Venga, Tamara, eh! ¡Con todo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más enfocada con todo! ¿Ya viste cómo? ¡Con todo! ¡Venga, Tamara! ¡A full! Ya sabes cómo lo tiras, eh. Concentrada. ¡A full, Tam! Muy importante sacar estos últimos puntos, de verdad, de verdad, de verdad. Concéntrese bien en lo que están haciendo. Con estos tres, ¿qué? ¿Siguen tres, no? Con estos tres ganamos. ¡Venga, linda! ¡Venga, linda! ¡Ganamos! ¡Equipo rojo! ¡Guau! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Esto está empatado, México, 7 a 7, marcador. Se viene al circuito por segunda ocasión por los rojos. Tamara Vega se enfrenta a Linda Soltero de contendientes. ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Viva! Segunda carrera para Tamara Vega. En su presentación en el hexatlón, la pentatleta mexicana dos veces olímpica. Se metió entre las once primeras de los últimos Juegos de Río 2016. Penta atleta de élite. Del otro lado, la ex gimnasta Tapatía y es linda soltero. Desde los tres hasta los 17 años en la gimnasia olímpica, durante mucho tiempo fue la mejor gimnasta de Guadalajara, de Jalisco, de todo el estado. Y allá va, con esa pesa, hay que dejarla y luego regresar. 7 a 7, marcador, se juega por la fortaleza. Famosos la tiene, contendientes, está en el campamento. Duelo muy importante porque tienes la ventaja competitiva del descanso. Caída libre y a nadar. Saben que es situación de puntos cruciales. Y si tenemos una nadora aquí, de alto rendimiento, es Tamara. Porque en el pentatlet moderno, tienen que nadar 200 metros en cada competencia. Linda ligeramente atrás, Tamara sale primero. Tamara está acostumbrada al tiro carrera, que es la última prueba del pentatlet moderno con la que resuelves todo. Así es que sabe llegar a zona de definición. Se complican los obstáculos. 7 a 7, marcador de competencia. Y ahora sí, a resolver. Llegan prácticamente parejas. Se va de lado, Tamara. Linda tampoco. Cero para Tamara, uno para Linda. Linda queda corta, Tamara ya bajó uno. Tamara baja dos, le quedan cuatro. Linda empata. Linda rebota. Linda para contendientes, le quedan cuatro arriba. Tres arriba para los azules. Zona de puntos cruciales. Tamara. Dos veces olímpica mexicana. Queda por un lado. De rebote lo tiene. Están empatadas, tres y tres. Lanza Tamara con todo y trayectoria. Linda dos, Tamara dos. A recoger discos. Linda. Linda tiene un disco más. Nada. Y ahora Tamara con la oportunidad. Linda recoge, Tamara lanza. Uno. Se va de lado. Lo puede acabar. Va por más discos. Y ahora para Linda. 7 a 7, marcador. Uno bajo. Linda. Nada, Tamara tampoco. Linda cerca. Linda. Venga, venga, venga. Otra vez a centímetros. Linda. Un disco más. Lo bajo. Dos cincuenta y cinco. Ocho a siete, marcador para los azules. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Lo bajo. Ya tienes una cinco. Entonces ya no tienes que hacer otra carrera. Porque la carrera es donde te quitó más tiempo. Pero lo hiciste súper bien. O sea, los tiraste muy bien. Eso fue lo único que te restó ahí el tiempo. O sea, que la otra se alcanzó a emparejar. Pero no, lo hiciste muy bien. Así es que... Ánimo, venga. Bien, pero estuvo bien. Increíble. No, pero... ¿Cómo te sentiste en el tiro? ¿Qué fue lo que hiciste? Porque estuvo mañana. Me agaché así. Todo el día en el hielito, güey. Todo el día en el hielito. Exactamente. Se encienden las alarmas, México, porque Famosos está perdiendo 8 a 7. Ellos tienen la fortaleza. Se viene al circuito. Por primera vez en esta jornada, Dragon Lee se enfrenta a Ossiel Muñoz Reyes. Todo listo. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! Primera carrera para Dragon Lee en la jornada. Va a reconocer este circuito. Del otro lado, Ossie Muñoz Reyes ya pasó. Perdió en su primera oportunidad. Hay que empujar esos cubos incómodos, hacerlos a un lado. Vamos a ver a Dragon Lee en la red. Esto debe ser lo de él. Colgarse, ir, moverse, como cuando lo hacen los encordados. ¡Bien, Dragon! Sale primero Ossie. La pesa en el sistema. 8 a 7, pierde en los rojos. ¡Pierta, pieza, Dragon! Buenos movimientos de Dragon Lee. Aprovechando la experiencia, Ossiel Muñoz. Un hombre que se dedica a la mecánica. Le encantan los autos. Acá hay que nadarle. Y Dragon no es precisamente lo que más le gusta hacer. Pero allá va. ¡Dragon Lee! ¡Venga, Dragon! Dejando atrás eso. Y él clavado hasta el otro lado. ¡Gran esfuerzo de Dragon! Y ahora acá el deslizamiento. ¡Aquí Dragon, perfecto! ¡Ossiel! Llega con ventaja zona de lanzamientos. 8 a 7, ganan los azules. ¡Ossiel! ¡Ossie! Se limpia los ojos. ¡Lanzamiento 2! ¡Lanzamiento 3! ¡Ossiel ya tiene 3 abajo! ¡4 abajo! ¡Le quedan 2! ¡Le queda 1! ¡Dragon tiene que apurarse! ¡Dragon tiene 2! ¡3! ¡Dragon! ¡Está cerca! ¡Ossie! ¡Ossie está a 1! ¡Ossie queda corto! ¡Ossie! ¡1.39! ¡10 paso! ¡9 a 7! ¡Está cerca! ¡Está cerca! ¡Masgando! 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 ¡Gracias! ¡Gracias Rodríguez! ¡Gracias Rodríguez! ¡Gracias Rodríguez! ¡Vamos! ¡Vamos! Isa se trae el punto, Nacha trae el punto, y nos vamos a descansar. ¡Vámonos! ¡Estamos a un punto! ¡9-7! ¡Isa, 9-7! ¡Contigo ganamos! ¡Vamos! ¡Vamos, 0-0! ¡No vas a poder! ¡Eres la mejor! ¡Vamos, 0-0, Isa! ¡Venga! Quise nadar por dentro, pero no veo... No, pues no. Y, la neta, estaba bien sucio y me entró... Desde ahí hago los ojos, o sea, tierrita. Dije, no, por dentro no la voy a hacer. Por eso, por fuera... Intentaste. Brincaba y brincaba, pero estaba... Brincas igual, pero con los brazos. Sí, trataba de hacer unas dos brazos. Es que yo me desespero, güey, en el agua, güey. No es lo mío, güey, me desespero, güey. ¡Gracias Rodríguez! ¡Dagacena Rodríguez! ¡Dagacena Rodríguez! ¡Venga! ¡Atención, México! Es doble match point para contendientes. La fortaleza en juego. Viene a defender la esperanza por los rojos. Súdikei Rodríguez se enfrenta a Isa Delgado. ¿Listas? Tres, dos, uno. Punto importantísimo, México. Súdikei contra Isa Delgado. La fortaleza en juego. Los contendientes duermen en el campamento. Tienen doble match point a su favor. Ya llega primero la zona de red. Súdikei, hay que quitar las tres banderas. Las dos fueron parte de la delegación olímpica mexicana en Beijing 2008. Dos veces en olímpicos, Isa Delgado. Viene de ganar medalla centroamericana en Barranquilla. Súdikei. 400 metros, vayas. Muy fuerte Súdikei, 31 años de edad. ¡Déjasela bien! Se tiene que cerrar esa compuerta. Van para abajo. Sale a la primera plataforma Súdikei. Va por ella Isa Delgado, que es estupenda, Ana Adora. Buen clavado de Isa. Buen deslizamiento de Súdikei. Poco a poco van perfeccionando el sistema. Súdikei viene de caer en la carrera anterior. Isa. Ocho victorias en trece recorridos a lo largo del éxito. ¡Uy, ya se le atoró ahí! Va a lanzar primero Súdikei. Va a tener al menos dos lanzamientos de ventaja. Tira dos de un jalón. Dos abajo. ¡Tres! Súdikei. Le quedan tres. Isa ya lanzando. Dos. Dos contra cinco. Isa por un lado. Isa a recoger más discos. Súdikei tiene buena ventaja. Va por dos. Dos frascos arriba. Ya son tres. Dos. Ya se empató. Atención, Isa. Ya lo empató. Lanza Súdikei. Venga, venga. Le queda un disco. Va por ellos. Ahora la ventaja. Es doble match point. Isa lo puede acabar. Isa, lanzamiento. Isa. ¡Isa! La fortaleza es azul. Triunfo de contendientes. Isa, delgado. Isa, delgado. ¡Isa! La fortaleza es azul. Triunfo de contendientes. Triunfo de contendientes. Isa, delgado. Con coraje y compasión. Con coraje y compasión. Correremos a morir. Correremos a morir. No nos vamos a rendir. No nos vamos a rendir. Y no nos vamos a rendir. ¡Dale! ¡Dale! ¡Rehorna, Rehorna! Yo quiero ser rogoso. Y vamos a dar match point. Por favor, no griten. Ni tu es... Es tuyo. ¿ guys? Es tuyo. Cuando oí que era así de... 9-7 es tuyo y se fue así. O sea, no sé si me vieron que el dice así como... Atletas del Hexatlón. Lo que realmente te hace grande son las personas de las que te rodeas. Son palabras de Durne Pazabán, la primera mujer que conquistó las 14 montañas más altas del planeta, alpinista española prodigiosa. Y ustedes, atletas del Hexatlón, están rodeados aquí de grandes personas, de gente que es capaz de levantarse y de levantarlos a ustedes cuando es necesario. Hoy, la fortaleza cambia de dueños. A pesar de sus esfuerzos famosos, tendrán que regresar al campamento. Ustedes, contendientes, hoy recuperan la casa que disfrutaron la primera semana. Gonzalo, bienvenido al Hexatlón. No solamente empiezas con una victoria, irás a conocer la fortaleza, sino que dejas la mejor marca del circuito para los hombres. Enhorabuena. Muy emocionado, me divertí mucho. Me encanta competir contra los mejores de México. Entonces, muy emocionado y contento. Tendrás la fortuna de ir a conocer la casa con comodidades. Empezamos bien, con el pie derecho, como se debe. Qué bueno, que lo disfrutes y que venga todo el acoplamiento con tus nuevos compañeros. Con la familia. Bienvenido. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Él fue de la emoción, él se contuvo. Nathalie, ¿cómo te sentiste hoy? Primera competencia en el Hexatlón, primer día. Muy emocionada y contenta. Esta prueba me encantó, fue mi primera victoria. Me encantó. Estoy muy emocionada, no sé la verdad qué decir, porque sigo con el Hexatlón. Sí, muy, muy contenta de llegar a la casa y conocerle. Seguí conociendo a mis nuevos integrantes de familia. Cambia todo el estado de ánimo. Cambia todo. Muchas gracias, Nathalie. Bienvenida. Y también reconocer a Isa Delgado. Diste el punto de la victoria, el match point, pero además dejaste la mejor marca en el circuito para las mujeres. Felicidades, Isa. Otra gran jornada para ti, Olímpica Mexicana. La verdad es que estoy muy contenta. Teníamos desde que nos despertamos, se sintió una vibra diferente en el equipo. Veníamos con muchísimas ganas. Yo te lo dije la vez pasada, o sea, ya tocamos fondo, el azul resurgía. Y de verdad, hoy desde que nos despertamos, se sentía un ambiente diferente entre nosotros. Más unión, más enfoque. De verdad, dejamos todo, nos entregamos. A la hora de estar en las forras, todos estuvimos mucho más unidos. Creo que fue también bueno que se unieran dos personas más. Nos empaparon también de buena energía, de positivismo. Y la verdad es que qué mejor que recibirlos en la casa, en la fortaleza. De verdad, un aplauso a todos mis compañeros. Todos hicieron una gran labor. Súper contenta. Yo espero que todo el mundo esté súper orgulloso de nosotros, porque de verdad estamos dejando el corazón en cada uno de estos circuitos. Se ha notado. Muchas gracias. Felicidades. ¡A la presidenta! Jorge, bienvenido a las tierras y a las playas del exatlón. Campeón del Mundo, ¿cómo te sentiste en tu primer circuito? La verdad, muy emocionante. Sentí llegar como a mi casa. La verdad, me recibieron con mucho cariño mis compañeros. Y no, bueno, ¿qué te puedo decir? Muy contento de haber podido lograr un punto. Pero ni moda, si es esto, sabíamos que no iba a ser fácil. Estoy seguro que para todos, como en nuestra trayectoria deportiva, todo ha sido muy difícil. Nunca nos han regalado nada. Y a eso vinimos a luchar y eso es lo que estamos haciendo. Pero además tienes compañeros muy divertidos. Lo van a pasar bien. ¡Aplausos! Tamara, pentatleta mexicana, ¿cómo te has sentido aquí en el primer circuito del exatlón? Pues a mí me encanta competir. También me gusta ganar. Ahora no gané, pero a lo contrario de lo que piensan, yo inicié con el pie derecho, voy a ir al campamento y voy a tener la oportunidad de unirme aún más a los rojos. Entonces yo estoy muy contenta. ¿Ya extrañabas a Misael o no? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mucho, muchísimo. Qué bueno que están juntos. Gracias. ¡Aplausos! Muy bien, atletas del exatlón, ha sido un gran día para famosos y para contendientes, nuevos integrantes. Vayan a convivir, vayan a cerrar esta jornada. La fortaleza cambia de dueños. Famosos tendrán que ir al campamento. Contendientes, a la casa con comodidades. Gracias, y hasta que volvamos a encontrarnos. ¡La casa! ¡La casa! ¡La casa! ¡La casa! ¡La casa! ¡Vamos a ganar! ¡Adiós! 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 ¡Qué rico! ¡Atena! ¡Comida! ¡Venga! ¡Un papito! ¡Vamos a ganar mesa! Me siento súper contenta de estar de regreso en la villa. La verdad es que ya los días en el campamento se volvieron complicados. Pero ya necesitamos esta victoria. Y ustedes dos guerreros, porque nosotros la primera vez que hicimos los circuitos eran unos nervios. Y ustedes machín, le dieron un golpe a pensarlo y con la misma adrenalina. ¿Eres yo nervio? Sí. Sí, se sienten los nervios. Me dijeron en tres, dos, uno. Hablé con mis compañeros, me dijeron que era la primera vez que les tocaba barro y esas cosas. Entonces, para la primera vez y ganarlo, pues me sentí muy bien y ellos también. Me encanta cuando me siento así, como que me da más energía. No, lo he hecho como balda, no manches. Increíble. También el Thor 2. Estar con las mejores vibras, eso lo tenemos que hacer en cada uno de los circuitos. Bienvenidos y ahora sí a lo que sabemos hacer, a comer. Ahora sí, ya no quiero escuchar pláticas. Ya que hay intentados, quiero comer a gusto. Bienvenidos, les doy muy bien. Nada, sí, bienvenidos. ¡Venga! ¡Venga! Bienvenidos a los nuevos integrantes. Bien, gracias. Gracias, chicos. Gracias, mi amor. Hubiéramos querido que estuvieran en el campamento, hubiéramos querido que estuvieran en la fortaleza, pero bueno. Pero así es mejor. Ya vamos a luchar por ella en una ciudad. Disculpen la identidad, pero así empezaron como nosotros empezamos. Chicos, ¿cómo se sintieron en su primer circuito? Lo hicieron muy bien los dos, la verdad. Gracias. Gracias. Yo no di un punto, pero a la próxima lo voy a dar. Seguro que sí, así es. O sea, yo la primera semana no daba nada. El que ganó fue el chino, ¿no? Qué padre, qué padre que vinieron a recortar el equipo. ¿Sabes por qué, chavos? Porque así estuvimos la primera vez. Es un ritual de integrasa. Ajá, es como volver a empezar. Era la bienvenida. Aparte, está mejor conocerlo de una vez. Ya sabemos a lo que venimos. Ah, sí, ya sabemos que es lo peor. Claro. No, 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 no. Puta por puto, carrera por carrera. Váyanse, ahorita la juntamos. Sí, váyanse. Ay, pero es lo mejor llegar aquí que lo quiero hacer. Esto es un tratamiento. Yo nada más vi que metieron los dos pies y se quedaron así. Y te hablaron y después dijeron, no, ya no vengas mejor. Pero está arreglado. Nada más hay que tratar que no se vaya para la otra. Sí, no, ya no. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video